¡Hey muy bien y estuve aquí Soke comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo y hoy parece ser como os digo que es un día de regalitos Y si bueno, este no es tanto regalo como el de los Call of Duty Points que he subido antes Si interesa ver el vídeo, os he subido antes un vídeo en el que podéis conseguir De hecho cuando publique este vídeo ya está activo, vamos a decir, la promoción Son 5 días, así que visitad el vídeo que tenéis abajo en la descripción y el otro Para poder conseguir 500 Call of Duty Points gratis en caso de que no lo hayáis hecho ya Ya que, bueno, es muy fácil, ¿vale? O sea, de hecho puntos lo vais a conseguir prácticamente sin querer con solo jugar a este juego Pero si queréis otros 300 extra, bueno, pues mejor que veáis el vídeo para que veáis como se consigue, ¿no? En el día de hoy vamos a hablar de otro arma, bueno, en este caso de un arma que es gratis, ¿vale? Ya que tenemos que visitar rápidamente el cuartel y el intendente Y como veis, en la sección de contratos, sí que es verdad que tenéis que comprar ese contrato, ¿vale? Es decir, no es del todo gratis, cuesta 5000 créditos Arsenal Yo no lo voy a comprar porque el arma ya la tengo y prefiero guardarme los créditos Para cuando se hagan armas todavía más nuevas, ya que tengo 5000 y pico Pero, además es muy fácil, no es el típico contrato que igual lo compréis y decís Buah, es que me la estoy jugando porque no estoy seguro de si realmente voy a conseguir el arma o no En principio, como veis, el arma no está en ningún otro contrato, ¿vale? Hay sobornos, tal, no sé qué, pero son sobornos en plan de apariencia Pero en este caso son por 5000 créditos, muy fácil el contrato 30 bajas disparando desde la cadera con cualquier arma Da igual que sea su fusil, fusil de asalto, escopeta, sniper Evidentemente lo mejor es su fusil y escopeta De hecho yo os voy a traer un par de clases y consecuentemente un par de lives En el que os voy a enseñar una clase que va súper bien para hacer este contrato En el menor número de tiempo posible Igualmente, como estáis viendo también, es una hora, ¿vale? O sea, que podéis jugar varias partidas Eso sí, 5000 créditos tenéis la Sterling Ahora os enseñaré qué arma es concretamente Es un arma que se ha convertido prácticamente en mi subfusil favorito junto con la PSH Así que es un pedazo de arma, me gusta mucho Si queréis mañana os puedo volver a traer algún gameplay con ella, lo que sea Con el modelo que tengo yo, el de los suministros Pero bueno, parece que después de lo que los T-Points Ahora os ponen este contrato que no es del todo gratis Pero todo el mundo tiene esto Yo creo, vamos, si no habéis gastado muchos créditos Y habéis jugado suficiente, tenéis para comprar este contrato Y además no deberéis fallarlo Pero bueno, me he hecho un par de clases, ¿vale? Y he grabado los lives para que veáis cómo va Porque lo he estado probando y tal Y he dicho, mira, pues me mola, me mola Así que, ¿cuáles son las dos clases que tengo yo hechas, vale? Son estas dos Esta es la clase que vais a ver en el live de hoy Y me diréis, ¿por qué? Bueno, pues consiste en matar de cadera Entonces, para matar de cadera Es decir, estamos cerca del enemigo, ¿no? En principio Entonces, llevamos la UAFE Que es el subfusil que más rápido dispara Otros subfusiles que pueden funcionar Son subfusiles que disparen rápido Pues una PPSH con fuego rápido Si tenéis fuego rápido para la UAFE es mejor Yo no lo llevo en este caso Pero os va a ayudar todavía más A matar todavía más rápido Os podéis poner también la ORSO Que dispara bastante rápido Incluso la MP40 La STEL Podéis ponerla también Pero es un poco más lenta En general, yo diría MP40, ¿eh? Más o menos La ORSO si la tenéis bien Pero sobre todo la UAFE Que la tiene todo el mundo Y se desbloquea rápido, ¿no? Yo creo que es la más adecuada para este contrato Evidentemente, puntería estable Porque solo vamos a jugar de cadera, ¿vale? No vamos a apuntar Vamos a matar todo de cadera Cargador ampliado Para tener Porque la UAFE Tira las balas muy rápido Y se acaba muy rápido el cargador Así que mejor ampliados, ¿vale? Y la empuñadura Parece una tontería Parece una tontería Obviamente si tenéis fuego rápido Yo no Pues podéis ponérselo, ¿vale? Pero parece una chorrada Pero la empuñadura Hace que el arma no se vaya tanto para arriba ¿Por qué? Bueno, ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Igualmente ayuda un poco A uniendo de cadera Ahora lo veréis Pero, bueno Luego me he puesto logística Personalmente Podéis poneros lo que queráis Yo me he puesto logística Porque este combo Lo vamos a utilizar Como veréis En baja confirmada Para Vamos a matar gente de cerca Cogemos la chapa Y además nos llevamos su paquete de ayuda Para que las rachas nos cuesten Todavía más baratas Ya veréis Me voy a hinchar a rachas, ¿vale? Es un combo muy bueno Si no queréis rachas Si queréis simplemente matar Matar, matar Y la saco Pues yo os diría Que os pongáis por ejemplo esto Para el tema de las piñas y tal Como queráis, ¿vale? Lo que sí os recomiendo Es la aerotransportada Y me diréis ¿Por qué eso? Y porque Podéis disparar mientras sprintáis Para cadera Esto es excelente Me vais a ver en el gameplay Que no paro de correr Y voy todo el rato sprintando Y voy disparando y tal, ¿no? Además de que corréis más rápido Con el tiempo Tenéis mucha más movilidad Recargamos mientras sprintamos Con lo cual es una clase Para ir totalmente a saco de cadera Entonces vamos a poner en práctica Esto en el campo de tiro, ¿vale? Varias cosas Bueno, aquí tenemos la guafa Que yo tengo un modelo lórico Como os digo Como veis, ¿vale? En primer lugar Como hemos dicho en la aerotransportada Yo puedo ir corriendo Con el arma levantada Y mientras corro Puedo ir disparando Y puedo ir recargando, ¿vale? En plan Está muy bien esto Está bastante guay Entonces, otra cosa ¿Vale? De cadera Si me tumbo Tenemos la espada más pequeña Y la dispersión es menor, ¿vale? Así que Como veis Es menor la dispersión Y otra cosa, ¿vale? Porque os he dicho La empuñadura Mirad ese tablón, ¿vale? No voy a controlar nada el arma Mirad a dónde se va De cadera Lo estoy apuntando, ¿eh? Y se va un montón Si bajáis un poco el dedo Y con la empuñadura Os ayuda un poco Pues veis que Más o menos vamos bien Esto controlarlo con el dedo Es bastante fácil Pero bueno Ahora El tema de la puntería estable Mirad, ¿vale? Con este arma O sea, incluso están Relativamente lejos Los puedo matar relativamente rápido Si está muy, muy cerca Como este señor Más o menos Pues muere bastante rápido Pero este arma de cadera Es de las que usaba antes Y va súper bien Así que ya estáis viendo De vez en cuando Pues se os va un poco el arma O no da Esa distancia es muy larga, ¿vale? Yo recomiendo que os tumbeis Aquí no puedo, ¿vale? Porque no lo voy a dar Pero bueno Esta clase Ya os digo que funciona bastante guay Es como pista, ¿vale? Podéis ir corriendo por ahí Disparando todo el rato Y tal O sea, esto va súper bien Os tumbeis un momento a recargar Si queréis Y venga, ahí para adelante Esto va súper, súper bien Pero bueno Ahora La otra clase que os quería enseñar Si no queréis utilizar Ese arma O un subfusil Yo os recomiendo totalmente Que hagáis eso Escopeta También va muy bien, ¿vale? Esta clase con escopeta La escopeta la que queráis Pero esta está bastante bien Porque si estáis por ejemplo Cerquilla, ¿veis? Mata de dos balas Y esto cuenta como cadera, ¿vale? Evidentemente De aquí suelen ser tres ya Y de aquí más o menos Suelen ser cuatro Es decir, la escopeta Como veis Llega bastante lejos Pero A mí la guafa me gusta más A ver, yo personalmente diría Que no es lo mejor del mundo Hacer esto en Ardenes Pero bueno Vamos a ver que tal nos funciona Nuestro combo de laverno, ¿vale? Nuestro combo de la muerte Por aquí no debería ir yo Porque A mis compañeros Le están comiendo Que flipas el terreno Nosotros Como os digo Vamos a ir a tope, ¿vale? O sea, vamos a ir corriendo Y matando de cadera Todo el rato No vamos a parar En ningún momento Sin parar Tenemos algunas stuns Para poder avanzar En plan un poquito mejor Voy por aquí corriendo Y eso Se trata de ir corriendo Sin parar por todo el lado Y parando de cadera a todo el mundo Bueno, si me roban todo Yo me llevo las chapas igualmente Voy corriendo por este Ah, vale, la han matado Pues me llevo la chapa Hay gente por ahí Pero nos da igual todo Nosotros cogemos las chapas Somos los robachapas Esto va así, ¿vale? Nosotros vamos a empezar A tirar rachillas Que parado llevamos Lo de coger la... Los caderas Bueno, a ver En principio Si no lo matas tú No cuenta, creo Lo de las... Lo de que te da más puntos Para la racha con logística Pero bueno, yo que sé, ¿sabes? O sea, que este os digo Este combo en un mapa Un poco más pequeño Vais a flipar, ¿vale? Lo que se puede hacer con esto Me dio uno por aquí Pero se ha pirado, ¿no? Si estaré un poco lejos Estás un poco jodido Pero bueno En principio vas bien ¿Vale? ¿Y por aquí? ¿Por si me viene alguien? Parece que no ¿Vale? Y ya veis Esto va bastante bien O sea, nunca suelo jugar así No me gusta jugar de cadera solo Pero bueno Que se puede, ¿eh? Espera Espero que no me hayan visto Porque por aquí Venía un montonazo de gente Este nos viene bien Que nos venga por aquí Porque a esta distancia Pilla a él, ¿sabes? A esa distancia pilla a él Seguro Este no me ha visto, ¿vale? One moment Voy a aguantar un poquito aquí, ¿vale? Pues tomo su respawn Y solo puedo ir de cadera Y aquí tenemos a uno Y aquí tenemos el otro Perfecto Esto va, vamos Mano de santo Ya lo estáis viendo Si queréis jugar así de normal Y no solo para hacer el contrato También os vale Madre mía, chavales Esto va mejor de lo que me esperaba yo A ver si he descubierto aquí un nuevo cheto Me van a matar, creo Por tirar la racha Creo que no me han visto Vale, sí que me han visto, sí Digo, voy a tirar la racha A ver si les pillo, ¿sabes? Porque están viniendo por aquí Pero va a ser que no Vale, pues hemos dado a uno Y al otro le hemos dejado tocado Creo con el salequillo A ver, lo único es que os pillen de lejos Pero con esto Básicamente Sois inmortales de cerca Ya lo habéis visto O sea, y esta gente no es mala Mirar qué niveles tienen, ¿eh? O sea, estamos jugando Contra la gente que sabe jugar Pero es que realmente Tan cerca No tiene mucha oportunidad Para hacer nada Este está a un tiro, vale Si me lo mata el compañero Mejor No sé por qué me ha esponjeado tanto A lo mejor le he dado a través de Es que este arma Tienes que meter muchas balas Pero bueno Aunque estén cerca Realmente si le das atravesando Este arma Lo de atravesar Es la mierda Lo mato yo Vale Voy a ir por medio Porque parece que vienen por medio Me apunto, vale Que si no me mata Ese no vale Ese no cuenta Vale Es que mirad O sea, me he hincho a rachas Con esta clase Este no sé si me ha visto Diría que no Ahí está Madre mía, tío Si es que estoy tirando Sacando rachas Y haciendo de todo, tío Voy a tirar el UAV Y me voy, vale Un momento Me voy a meter aquí Aquí no creo que me vean Un poquito más, ¿sabes? Es que me voy a ir uno justo A ver si logro meter la bomba Antes de que venga Es que venía este, ¿sabes? A por mí, el cabrón Pero ya este Es que os hincháis Os ponéis moraos, ¿vale? Con este combo O sea, incluso para jugar normal Vais a sacar un montonazo de rachas Y os vais a poner, vamos Mirad, ya tengo otra vez las rachas Y es que esto es todo el rato a matar No voy a hacer las 30 bajas de cadera Pero vais a hacer unas buenas partidas Y poco a poco Y esto en menos de una hora lo hacéis O sea Por partido vais a sacar bastantes bajas Si jugáis como estoy jugando yo Vale, este se me ha escapado Si un poco retraso Pero bueno, no pasa nada Ya me he quedado sin balas Es que te tiran muchas balas Pero bueno Es que además Como tienes lo de la aerotransportada Que vas corriendo y tal Con el arma levantada todo el rato Pues te da un poco igual ¿No te voy a ayudar, compañero? Creo que me ha dado tiempo a ayudarte Creo que sí Creo que le he salvado la vida Vale, nos quedan 24 balas solo Así que nosotros vamos a seguir A nuestros rollos printando por aquí Me van a matar por aquí Haciendo esto Vale He cogido un paquetillo de racha Seguramente de alguno Que los que he matado con las rachas Este vamos a dejarle pasar Por si viene alguien más Parece que no viene nadie más Así que vamos por detrás suyo Y este va a ser para mí Y por aquí venía más gente, ¿verdad? Me estoy quedando sin munis Pero bueno, puedo coger todo esto Ay, que me han visto Pero bueno, me llevo las rachas Oye Recomendación total, ¿eh? O sea, no lo había probado todavía Digo, además de hecho Ya os digo, no he cogido el contrato Pero si queréis hacerlo Vamos, o sea Es un cachondeo Seguramente se estarán cagando mis muertos Porque es un poco guarrete hacer esto Pero bueno A ver, en la beta Me acuerdo que mucha gente Cuando la wafe estaba todavía más chetada Jugaba así En plan, se ponía Y no llevo fuego rápido Ojo, esto con fuego rápido Puede ser más risas Que le viene uno por la espalda Esto con fuego rápido Pueden ser más risas todavía Ya os lo aviso Pero muchas risas además A ver si puedo avanzar por aquí ¿Bombardero enemigo? ¡Ay! Buena piña esa, ¿eh? Pensaba que había explotado ya Eh, bombardeo incendiario Bueno, igualmente vamos a ganar Mi equipo está pillando un poco Mega clase O sea, totalmente recomendado 100% recomendado Eso aquí aprobes Puto fuego de mierda Que no puedo pasar ¿Qué me dispara? Si estoy tumbado Y viene a por mí El tío va a pillar mucho Porque mi dispersión de cadera Es súper baja Pero bueno Conseguimos la victoria Vamos O sea, es que me he hinchado O sea, así una Así una Y eso que os digo Que este mapa es un poco grande ¿Vale? Si lo hacéis en un mapa más pequeño todavía Van a flipar Y ya os digo Mirad los niveles que tienen, ¿eh? Mi equipo se ha ido, de hecho Estaba pillando un poco O sea, no son gente mala Y han pillado Imaginaos esta clase Contra gente que es un poco así En plan novatilla, ¿no? Puede ser muy, muy interesante La verdad Bueno, compañeros Pues de aquí estoy Una partidita Que en este mapa Va espectacularmente bien esta clase Aunque tienes que tener cuidado Evidentemente con las escopetas Y aquí hay mucha gente con escopetas Me ha tocado el equipo parguela Por lo que estoy viendo Vamos a subir rápido por aquí Tiene una V Eso es putada, ¿vale? Porque no nos podemos defender muy bien De lejos De gente que nos esté campeando y tal Si nos están esperando en una esquina No sé que lleve escopeta Les podemos reventar Pero hay que tener un poco de cuidado Así que complementamos Con esta partida la anterior Y al lío Vale Cuidado con la stun Que no llevamos blindada Voy a dejar una piña muerta por ahí Vale, buena Buena, compañero Igual lo mataba yo, ¿eh? Pero como estaba a una distancia Sin plan lejillos No le estaba dando el todo bien Te ayudo, compañero ¿Viene más por aquí? No Bueno, ha pasado uno de largo Te ayudo, compañero Vale Esto es todo el rato No parar de correr Ya os digo O sea, todo el rato corriendo Vamos a coger la chapa Que está por aquí arriba Que esos son puntillos también Y sin parar de correr Es que además con esta clase Aparte que tenemos Spring infinito de serie, ¿vale? En todas las clases Corremos más con el tiempo Y aparte no hace falta Que nos paremos de correr Para disparar O sea, simplemente corriendo Ya podemos disparar a la gente Entonces está de puta madre Pero bueno Mira ese que está lejillos Así me acerco un poco más Uno más Otro más Estoy sacando Me estoy duplicando las rachas Pero bueno Voy a tirar el UAV Ahora como estoy en modo Sin parar de correr Uf, ese dropshot ahí Me vienen por el lateral Así me libro Ah, qué pena Casi me libro Me venían por los dos lados Y me he quedado sin balas Si os tumbáis Como os he dicho en la intro Tenéis muchísima ventaja A la hora de la dispersión O sea, para hacer dropshots y tal Vale, este para mí Voy a empezar a tirar rachas Si os parece, ¿vale? Así remontamos la partida Ya que estaba ahí en plan En modo hardcore Corriendo sin parar todo el racho Y duplicándome rachas Pero ya que hemos muerto Pues ahora nos podemos A tirar las rachas, ¿no? Las rachetas Solo he matado a uno Vale, pero ahora Pasamos el avión así Y vamos a matarnos Un par mínimo Que en este mapa A ver, no llevamos Lo de que mejoramos las rachas Pero que igualmente El aéreo en este mapa Es muy bueno Aunque no esté mejorado Vamos a matar tres Mis compañeros están ya Cogiendo chapillas Voy a tirar Es que están aquí arriba A ver si por aquí viene alguien Por aquí había uno Aquí arriba, ¿eh? Esta es la zona Que no me beneficia estar Pero bueno A esta distancia, por ejemplo Explotado, ¿sabes? Te hemos hecho el lío, compañero Lo siento Suerte en la siguiente ¿Ese para mí? Y tengo una abajo, ¿no? ¿Dónde coño ha ido? Me han nació detrás ¡Uh! Casi lo mato Pero había otro Si no llega hasta la caja Me tumbaba y lo mataba Si tenéis uno relativamente lejos Tumbados en el suelo Hacerme caso Que igual le dais Con la dispersión reducida Está nivelada la partida Me está molando, la verdad A ver si me puedo parar A ti a rachas de nuevo Hay alguno de ellos Creo que lleva escopeta Pero creo que todavía No me lo he encontrado Este lo matamos Así los compañeros cogen las chapas Vamos a hacer una pasada Por medio para ayudar Me gustaría ganar la partida Ya os digo Pero está ahí Está... Está tensa ¿No se muere aquí la gente? ¿O qué, tío? ¡Ay, Dios! Y les he reventado Creo que los tengo por aquí, ¿no? Esta zona tampoco me beneficia mucho Estar con esta clase Porque me vienen por ahí arriba Y me destrozan Ahí está el de la escopeta, creo Vale, la han matado Pero viene uno Por la espalda con escopeta Vale, buena Aquí tiene que haber gente Vale, doble Venen por la espalda Voy a recargar rápido Que me quedan seis balas Y te ayudo, compitrueno Vamos a esperar aquí un momento Yo creo Les pueden venir por la espalda Pero no sé si te animas Si te animas a pasar Me animo yo ¿Vamos? Vamos Es que aquí hay mucha gente Ametraimiento enemigo ¿Me libro? Me he librao No sé ni cómo Me tumba ahí en la pared Y pues ha surgido así Vale, puede que ganemos, ¿eh? Mirad, mirad que de gente A ver si me meten el búnker todos ¡Pum! Triple ¡Uy, qué pena! Tengo que haber disparado Soy tonto Soy tonto No tenía que haber disparado Soy retrasado Pero bueno, mi compañero llega Barre con todo Bueno, bueno Buena remontada, ¿eh? Buena remontada En este, como os digo En este mapa Súper bien la clase Hacerme caso Y ganamos Muy bien equipo, la verdad Me ha gustado mucho O sea, ya os digo Esta clase Sobre todo en este tipo de mapas O sea, no sé que os encontréis una escopeta Tenéis las de ganar siempre Siempre Y si os tumbáis, como os digo Está un poquillo lejos Mejor tomado colateral con la escopeta Estarían tocados Estos igual son los que había dejado yo tocado, ¿verdad? Con el aéreo Seguramente Aquí había otro ¡Bam! También os vale hacerlo con la escopeta Pero yo personalmente me lo paso mejor con el fusil Eh, tendría más posibilidades Así que nada, chavales Pues lo he dicho Método muy fácil Y que además podéis sacar partidazas con él Igualmente Si queréis jugar en plan Por los loles Con esa clase Si os ha molado dejad un pedazo de me gusta Favorito Suscribirse para más gente ¡Adiós!